Sí, tengo una empresa que se llama Piper Nos ocupamos principalmente del sector informático Tenemos también otros sectores En realidad se dividen muchas cosas Pero el principal es el negocio informático O sea, en eso es lo que nos basamos Aproximadamente entre 70-80% es del rubro informático Y Víctor, volviendo al... Bueno, viendo bien específicamente tu empresa Tenía entendido que era mayoritariamente reparaciones Pero veo también que haces compras Haces estos servicios de facilitar a la gente Las compras en línea Mantenimientos, software Veo que haces de todo realmente Sí, en realidad trato de agarrar la máxima cantidad De cosas posibles que pueda hacer con mi tiempo Y con mis... vamos a decirle con mis pasiones Porque a mí me encanta todo lo que tenga que ver Con compras internacionales Incluso con educación Porque también enseñamos a hacer Tanto compras internacionales Como administración de negocios Una cantidad de cosas que no... Ni siquiera yo a veces puedo decirte Todo lo que hacemos acá, ¿verdad? Somos dos personas en el equipo Yo soy el dueño y estoy trabajando Con una persona que me administra Después tenemos un equipo de trabajo Pero principalmente soy yo el que siempre Vamos a decirle que doy la cara Y sí, hacemos eso Traemos cosas del extranjero Tanto de China Como puede ser de... De parte de Europa De Estados Unidos, etcétera También enseñamos eso para la gente Que quiera aprender de repente Ya, y porque justamente Como te digo, estaba viendo Vivo que haces impresiones de... Remeras, cosas de... Por eso quería saber ¿Sos vos entonces el que está La mayor parte del tiempo haciendo las cosas? ¿Las reparaciones haces vos? ¿La parte de cómo me dijiste Enseñar a la gente haces vos? ¿El asesoramiento? Realmente es un asesoramiento Para la gente que no entiende Cómo es el tema de las compras en línea ¿Qué tienes que hacer? Los lugares, digamos Más fiables para comprar Y estas cosas Exactamente, exactamente Normalmente suelo hacer videos También para TikTok Justamente explicando ese tipo de cosas La mayor parte del tiempo hago yo Porque soy un poco adicto a trabajar No te voy a mentir Soy un poco adicto a trabajar Entonces estoy prácticamente Desde que me despierto No me despierto muy temprano Me despierto a las 8 horas Pero desde las 8 Hasta a veces las 2, las 3 de la madrugada Estoy haciendo tanto las reparaciones Como las personalizaciones Las asesorías, etcétera Me gusta mucho trabajar ¿Para qué te voy a decir otra cosa? También en el pasado Pasé muy mal económicamente Entonces eso me motivó mucho A querer ahora Tratar de abarcar una gran cantidad De cosas para Para poder ver a trabajar Y mediante eso ganar dinero Y también ayudar a otras personas Porque como digo siempre Yo creo que los empresarios O los que tenemos un poquito De posibilidad de repente Por medio de nuestro trabajo De tener Vamos a Yo sé que a veces puede sonar mal Pero vamos a decir A tener un poquito más Una consulta ¿Vos cómo más o menos ves El ámbito acá Informático Acá en Paraguay? Porque a mí también Me interesa mucho la informática Y generalmente estoy bastante Metido en eso Obviamente acá en el trabajo Soy el que maneja Casi todo lo de la parte informática De la radio Y veo que Acá en Paraguay En general El paraguayo no es No tiene mucho conocimiento General de informática Hay conceptos básicos Que a veces Digamos vos manejas O yo manejo Y que Hay gente Ni esa parte Del concepto básico Por ejemplo El tema De la parte de internet Por ejemplo Hay gente que piensa De que Vos metes tu tarjeta de crédito Digamos en internet Y así o así Te van a robar O por ejemplo Veo también Que con las reparaciones Haces Y hay gente A la que Literalmente Se le dice cualquier cosa Se van con un problema Digamos De un cable Suelto Vi que tenías Una publicación Justamente eso Aparentemente Era una reparación De una laptop Que tenía Estaba en tus redes sociales No sé cuál era El problema De esta laptop No sé si me puedes decir Así de forma rápida Después vemos Como te dije La falta de conocimiento Por así decir Lo que tenemos Acá en Paraguay Con las cosas informáticas Sí No sé si específicamente Estamos hablando Del mismo problema Verdad Pero Me había llegado A mí por ejemplo Una laptop acá Con un Bueno Al cliente Le dijeron una cosa Pero en realidad Soldar simplemente Un cable Y aislar Le hicieron Una pésima aislación Un pésimo trabajo Y le cobraron Como un trabajo Que cuesta muchísimo Más caro Le cobraron Unas Aproximadamente Diez veces más De lo que tenía que ser Y eso por ejemplo Justo iba a llegar A esa partecita Verdad Yo creo que Los que estamos En el sector informático Tenemos esa responsabilidad Los que entendemos Yo creo que Más los empresarios En el sector informático Tenemos una responsabilidad Muy grande Con la gente Y no sé si eso Creo yo nomás Verdad De enseñarle a las personas Porque a mí me encanta Enseñarle a la gente Todo lo que tenga que ver Con el sector informático Y referente a lo que dijiste Que acá en Paraguay Hay muy poco conocimiento Es la pura verdad La informática en sí Acá en Paraguay Está en pañales Incluso a nivel universitario Me tomo el atrevimiento A decirte Que incluso las universidades Acá Son muy precarias En el sector informático Lastimosamente Es algo que tengo que decir Me importa que universidad sea Es muy precario Es muy precaria La enseñanza De informática En general En todo el Paraguay No, la verdad Que no es tomarse Tampoco mucho De libertad Y no por el estilo Porque como vimos En estos días Se dio la noticia De que Obviamente catalogaron Como hackeo Al sistema nacional De la policía Y otras entidades nacionales Que realmente no sé Si eran hackeos Probablemente eran más bien Estos Ataques de phishing Y eso Que es lo que más hay Porque a la hora La verdad Si se les hackea Como se entiende Normalmente a una empresa No le van a liberar El sistema Van a tomar el control Por completo Y van a sostener El sistema O el control Hasta que se le dé El pago necesario En el caso De estas empresas Tengo entendido De que Nuestras corporaciones Nuestros ministerios Realmente fueron Los hackeados Entre comillas Y tengo entendido Que lo que realmente Se hizo Fue una Extracción de datos Por así decirlo Fue más bien Un robo de datos No un hackeo Completo Como uno Entendería Por el término Y para darnos Un ejemplo De justamente Lo que vos Estabas diciendo Nuestra La informática Acá en Paraguay Está en pañales Es decirle poco Estamos atrasadísimos Menos de 10 20 años Mínimos Estamos acá Atrasados Si Para empezar Por ejemplo Hablando mismo Lo de compras en línea Yo te aseguro A que de 10 personas Que conoces Aproximadamente Bueno no 10 es poco De 100 personas Que conoces 98 aproximadamente Nunca hicieron una compra En línea Y ni siquiera De esos 98 Póndele que mínimo Unas 60 personas Más o menos No saben Cómo se hace Y hoy en día Que estamos Todo informatizado O sea Particularmente acá Yo tengo mi local Donde al día Vienen 2, 3 personas Pero nosotros Hacemos mucho movimiento Porque casi todos Nos manejamos en línea Y hay mucha gente Que no sabe Cómo hacer las transacciones En línea Entonces Nosotros tenemos Que instruirles Ayudarles Nos manejamos con giros Cosa que no debería Ser así Yo veo que a mucha gente Se le roba su información Porque se va Y utiliza su tarjeta De manera física Porque no sabe Cómo pagar Nunca ha pagado con QR Piensa que se le va a robar Los datos Etcétera Entonces eso hace Que estemos justamente Como decir Muy atrasados Y el phishing Y el phishing Y el phishing y demás Es algo que nosotros Conocemos Verdad Porque estamos En el medio Pero muchas veces A la gente le sorprende Le llega una solicitud Del banco De actualizar los datos Y la gente Mete a los locos Sus datos Y después dice Me hackearon No, no te hackearon Te sacaron la información Porque vos Le Sí Es básicamente Es básicamente Como que venga Alguien a tu casa Y te diga Somos del ministerio O somos de la municipalidad Y queremos ver Si es que La plata que vos tenés Guardado acá En tu casa Está seguro Y vos le abrís la puerta Y le decís Sí, mi plata Está allá en el fondo En una caja Y se van Revisan tu caja Y vos Y te dicen Sí, sí, sí Parece que está todo seguro Y después nomás Vos te das cuenta Cuando ya se fueron De qué decir No, verdad Como que vinieron A revisar mi plata O te vas a revisar Y no está tu plata Es casi Una analogía Que a mí me parece Que es bastante Acertada realmente Esa es La de que Ellos buscan La parte del phishing Por lo menos Ellos buscan Aperturas Como se dicen Acá también El otro que se hace Como vos tocaste El tema de Los giros Acá lo otro que se hace Mucho es Eso también Le dicen Te llegó Le enviaron un código A la gente Le dicen Te llegó un código Pásame el código Y con eso Vas a acceder a tu giro Pero la realidad Es que ese código Es para que la persona Transfiera la plata Pero volviendo Más bien a tu ámbito Vos me dijiste Que te llevan dos personas Más o menos mínimo al día Con el tema Las compras en línea Y decime Qué tan difícil Es convencerle Por ejemplo A esta gente Porque El paraguayo Por ejemplo Es difícil de convencer Al paraguayo No le va a entrar En la cabeza Muchas cosas Y en el caso De la gente Que sí quiere Por ejemplo Comprar algo en línea Me supongo Que es muchísimo Va a ser En magnitud De 10-20 veces Más fácil Seguro que Convencerle A alguien Que digamos Incluso familiares Me suelo Que te habrá tocado Ya que vos decís Te va a costar Mucho más barato Te va a llegar Más bien Y te va a hacer Un producto Mucho más lindo Si compras Y compras Tal cosa Por ejemplo En línea Y no quieren Prefieren irse A comprar acá En una empresa Porque piensan Que la empresa No le va a joder O no le va a costar Más caro En la empresa O que le va a dar Un servicio mejor Y a la hora La verdad Hay veces Que no es así Y no le va a entrar A esas personas En la cabeza Eso por más De que vos les muestres O le des evidencias De lo contrario Y ese tipo de cosas Te suele pasar También con clientes Que vengan Porque viste Que a la hora De venir el cliente Se supone Que ya tiene Más o menos Una apertura A esa ideología A esa idea Por así ponerlo Bueno Entre todo lo que dijiste No sé si Si entendí bien Verdad Pero Yo lo que siempre Trato de hacer Al cliente Es darle La mayor cantidad De tranquilidad Posible O sea Le digo a los clientes Mira Tenemos muchas opciones Si por ahí Vos no querés Hacer tu compra en línea Si querés Algo que solamente Encontramos en China Por ejemplo Te podemos gestionar Nosotros O sea La empresa Piper Que es la que yo tengo Verdad Te hacemos nosotros La compra Y nosotros Te garantizamos De que te va a llegar A la puerta De tu casa Si por ahí Vos no confías Podés venir Tenemos una conversación Acá en el local Y vemos Verdad Como para que la persona Confíe en eso Porque En todos los videos Que yo estuve subiendo En redes Tanto en TikTok Como de repente Subo en mi estado Y demás Me doy cuenta De que justamente Eso es lo que muchas veces Pasa con la gente No solamente Tiene miedo De comprar Sino Ni siquiera sabe Muchas veces Qué es lo que va a comprar No saben Cómo hacer la búsqueda Y ahí te pones a pensar No es solamente Que tenemos Un déficit De 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 conocimiento En la cuestión De En la cuestión Económica De las compras Sino mismo En la cuestión De búsqueda O sea El manejo El manejo De las herramientas Por así decirlo Ni siquiera Nuestra gente Ni siquiera Sabe qué herramientas Usar A la hora De la verdad Por ejemplo Ellos O yo lo que observo A veces Es que mucha gente Cuando quieren algo Buscan en Google Pero buscan directamente Y las primeras Lo primero que ya te sale Es las publicidades Que son pagadas Obviamente por las empresas De acá Entonces terminan Comprando acá Y a la hora De la verdad Vuelve a decir Pero vamos a rato Comprar en internet Y te dicen Pero cómo Comprar en internet Vuelve a decir Podés buscar en tal página Y se pierden ya En ese pequeño lapso Entre cambiar De El buscador principal Que es Google A una página web A ver si la gente Se pierde por ejemplo Hablando también Un poco de Bueno No de otras cuestiones Pero de cuestiones similares Paraguay también tiene Muchas limitaciones Para qué vamos A decir otra cosa En primer lugar Los bancos No promocionan demasiado El uso Por ejemplo Las tarjetas prepagas Y no toda la gente Puede acceder A una tarjeta de crédito Ya sea por A o B motivo Particularmente Yo siempre le digo A la gente Mira Tienes formas de comprar Por internet Con tarjeta de crédito Con Paypal Que sabemos que acá En Paraguay Es un tremendo dolor de cabeza Porque no podemos usar Libremente Por las restricciones que hay Y tenés la tarjeta prepaga Yo siempre le recomiendo A la gente Usar la tarjeta prepaga Pero es increíble Que los bancos mismos No promocionan demasiado Siempre te van a promocionar Una tarjeta de crédito Pero una prepaga No porque obviamente Eso a ellos Les deja menores ganancias Que las tarjetas de crédito Entonces El desconocimiento Se hace muchas veces También negocio Del desconocimiento De la gente ¿Verdad? Yo por eso siempre Trato de enseñar Enseñar a la gente Mira Tener estos medios de pago Esta forma de hacer Y de instruir En todos los medios de pago Que pueden usar Y los lugares más seguros También Porque hay miles de páginas Donde a veces la gente Se sorprende Victor ¿Tocó un dólar? Sí Perdón A veces hablo demasiado No, no Tenemos ahora Similar somos ahora No, no Es que estamos Bueno Volviendo a lo que estaba Comentando Y es cierto La gente a veces No No quiere usar eso O no quiere O los bancos mismos No entienden A veces El mismo banco No te habilita Luego las compras internacionales Pero yo lo que te quería decir Es con el tema Del conocimiento Un segundito Sí Hala nomás ¿Sabes qué pasa también Muchas veces a los bancos? Ya más Me pasó a mí Que yo sabía algo Llamaba al banco Tipo para decir Mira Tengo este problema Y las personas del banco No están capacitadas Para responderte Yo le llamaba Con algo que ya sabía Pero me creaba problemas Y la gente del banco Me decía No, pero esto no funciona así Pero ¿Cómo no va a funcionar así Si yo estoy usando esto así? Y yo entiendo De lo que te estoy hablando Leo Sí Te comprendo perfectamente Habla con respeto A mí me suele pasar Por ejemplo En el caso de mi Proveedor de internet Acá el proveedor de internet Local Porque somos un medio digital Es No, 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 no Un proveedor de internet Y yo suelo llamar Y les digo Mira Tengo tal problema Y me dicen No, pero a mí me dicen No, pero yo tengo tal problema Yo sé cuál es el problema Y yo sé cómo funciona Lo mismo en mi casa Yo en mi casa A veces le suelo llamar Y Te atiende por ejemplo Atención al cliente normal Y le digo Derivame Directamente con la parte informática O la parte de internet Y te derivan Y a veces Inclusive el técnico Eso supone que tiene que ser La parte de internet Que se supone Wow Que pongamos lejos Una persona que sí está capacitada En ese ámbito Yo le digo Mira, yo tengo tal problema Por ser más específico Yo lo otro Un tiempo tuve un problema Y yo quería hacer Una configuración Al computadora Y le dije Necesito que me abres Tales puertos Porque el router Es de la empresa Y no mío Y yo no tenía control O me dan el control O me abren Tales puertos Y me dijeron No podemos abrir tal puerto Me tenés que dar una IP específica Y yo le dije No, yo quiero abrir un puerto Para que me entre a mí Los datos No para enviar yo O sea, no era un bloqueo Lo que yo Al final no me entendió Y bueno Dije porque iba a tardar Demasiado tiempo En tratar de explicarle No iba a entender Y iba a llamar a su supervisor Y al final Ya probé ese Ya estuve en esa situación Como se dice Y al final No se solucionó Y tuve que hacer Por otros medios Y en ese sentido Por ejemplo Cuando te viene un cliente Que te dice algo Y vos te das cuenta Que no tiene conocimiento En los más mínimos El caso por ejemplo De esa laptop Vos que le decías Al cliente Porque a la hora La verdad Vos también Tenés que generar ganancias Y si te viene un cliente Digamos con un problema De una Se le descompuso Un SSD Y tenía un SSD De 100 y algo Nomás que te cuesta 200 mil a reventar Y hay Por ejemplo Hay empresas acá Que estoy seguro Que va a ser muchas empresas Prefieren maximizar Sus ganancias Y le dicen al cliente No, se te descompuso La placa Hay que comprar uno nuevo Te va a costar un millón Y algo Y a la hora De la verdad Vos le decís Ah no, mirá Estabas conectado Nomás por ejemplo A un cable Vos cómo manejas Esa Esos costos Por así decirlo Porque hay veces Que te va a llegar Un caso Que es Muy barato Digamos De arreglar Y qué le decís Por ejemplo Al cliente Le decís Mira Tanto nomás es Por la hora Trabajado Digamos 50 mil Por volver a conectar Este cable O algo así Es precisamente eso O sea Depende mucho De De qué sea el problema Siempre hay que ser Yo siempre digo eso ¿Verdad? Siempre tenés que ser Sincero con los clientes No importa que un día Ganes poco Si vos sos honesto Y sincero con los clientes Si o si Te van a venir más Por recomendación Y por el profesionalismo Que hay No Yo como digo siempre El empresario Es también Un servidor social No solamente Hay que pensar En el dinero Sino en ayudar A solucionar Un problema Que tienen los clientes No es todo Plátano más En esta vida No y claro Vos ofreces un servicio Y a la hora La verdad Como lo ideal Es siempre Que la empresa Se base en eso En la confianza Porque si Porque ese también Problema también Tenemos acá en Paraguay Esa es otra temática Otro tema también A largo La confianza que tiene El usuario Con la empresa Es nada Por dar un ejemplo Las telefonías No hay una persona Que no se queje De una telefonía Por lo menos Tenemos cuatro telefonías De los cuatro Vos podés encontrar Que quejarte De los cuatro Vas a encontrar Por lo menos Una gran cantidad De gente Que le dice Que le roba Y es porque Lamentablemente Es cierto No necesariamente Le roban Pero si Le enmascaran Ciertas cosas A la hora De la verdad Y el usuario No entiende Igual con las reparaciones Cuando uno hace A la hora De la verdad A veces Las empresas Le enmascaran Y le dicen Tanto es Y no le dice Por qué O le dicen Algo así Algo bastante Ambivalente Le dice No anda la placa Pero a la hora De lo que no funcionaba Digamos una PC En la placa Lo que no le andaba Era la RAM Nomás O te dicen Un famoso Se descompuso Tu fuente La fuente De tu computadora Y lo que realmente No andaba Era uno o dos Capacitores Que ellos Se fueron a soldar O trajeron El capacitor Y ese tipo De situaciones Por ejemplo Lo que pasa mucho Y Con ese aspecto Por ejemplo Cuando te llegan Así Situaciones De que vos No tenés Digamos la solución Acá Por ejemplo No sé si Productos de Apple No sé si vos reparas O solamente Productos Así Generales Que no sean De la marca Apple Y en realidad Depende mucho Yo soluciono También problemas De Apple Pero cuando es cuestión De hardware Trato de dejarle A las personas Que le van a poder Dar una solución Real Como son por ejemplo Las personas De Big Manzana Que ellos tienen Los repuestos Autorizados Yo siempre le digo A los clientes Si por ahí Hay una cosa Que yo no te puedo Dar la solución Te voy a recomendar Irte al representante De la marca Casi siempre Tratamos Casi siempre Digo porque Un 95% De las veces Se encuentra La solución A los problemas Porque Tengo yo Un equipo De trabajo También O sea Tenemos un Un grupo De informáticos Que de repente Nos derivamos Mira yo tengo Este problema Mira yo puedo Solucionar Ya tengo experiencia Con esto Soluciona a esta persona Y no necesariamente Ponemos un sobrecosto Hacemos como Como que nos ayudamos Todo A mí también Muchas veces Me traen Otros técnicos Un equipo Me dicen ¿Por cuánto Me reparas esto? Ah ok Te reparo por tanto Ellos ya deciden Si cobran Eso mismo A su cliente O si le ponen Un sobrecosto ¿Verdad? Claro Es como Con todas las empresas Vos te vas en una empresa Y no necesariamente Esa empresa Te va a reparar todo Ellos tienen Generalmente Lo que tienen Es ese técnico Que vas a ver Y vos por ejemplo Cobras algún costo Por diagnóstico O haces por ejemplo Esa parte gratis Porque eso también Eso también suele ser Un costo Bastante sustancial A veces En nuestras reparaciones En el caso De digamos Las televisiones Vos te vas Casi cualquier Empresa medianamente Grande Y te cobran Un poco De más de 150 O 200 mil Solamente Por diagnóstico Y a eso Yo no tengo No tengo Por darte Un diagnóstico No tiene costo Es más Yo le digo al cliente Mira este es el problema Si reparas conmigo O si reparas con otra persona Anda sabiendo Que esto es tu problema Y no dejes que nadie Te vea la cara Con cuestión de costo Yo no me voy a meter Porque cada uno Sabe Lo que vale su costo O sea yo no voy a dar nombres Pero hay empresas Por ejemplo En Asunción Que un trabajo Que yo hago Por 250 mil Hacen por 600 Es exactamente El mismo trabajo Hasta incluso Puedo Tener Vamos a decirle Atrevimiento De decir que hacemos El trabajo Igual Porque Hay cosas que Si Bueno Si esto es blanco Y esto es negro No tiene punto medio O sea igual La solución Te entiendo Hay reparaciones Hay reparaciones Que son O anda o no anda Como se dice O anda o no anda Exactamente O funciona o no funciona O se cambia o no se cambia Hay piezas por ejemplo Que tienes que cambiar Si o si Y si se cambia la pieza Vos compras la original Ellos compran la original Entonces básicamente No hay diferencia Como si es la reparación Ponele un display Verá Un display Si es original Si cambian ellos O si cambio yo Es la misma cosa Te digo Yo conozco una empresa Por ejemplo Que tiene precios Súper elevados Yo no voy a decir El nombre de la empresa Pero tengo muchos clientes Actualmente Que eran clientes De ahí Que justamente Porque no podían Más sostener El costo Que ellos le cobraban Entonces vinieron a mí Y tipo Los clientes Se fueron recomendando Yo te digo No voy a decir yo Nada por los costos Porque uno sabe Lo que hace Cada uno Tiene empleados Tiene alguna estructura Que mantener Nosotros acá Tenemos una estructura Muy sencilla Y también la obra De cada uno Lo que uno Valora su tiempo De trabajo Porque no es tampoco Que vos estás trabajando Gratis Y por más de que vos Digamos Te llega Te llega un producto Que voy a saber Cuál es el problema Te dura Cinco minutos El diagnóstico Ese ya es Tu experiencia También lo que entra En juego Si vos le traes Eso a una persona Completamente Que no entienda Del ámbito Que no esté familiarizado Por ejemplo Con ciertos productos Obviamente Le va a tomar Mucho más tiempo Y a la hora La verdad Vos lo que cobras También es tu experiencia Tu capacidad Como se dice Y el estudio Que vos tuviste En estos ámbitos Claro Hay también Otro extremo Que muchos Muchos hacen Que es de cobrar Extremadamente barato Y ahí lo que pasa Es que se desvaloriza El trabajo Y que la gente Siempre tiene trabajo Pero nunca tiene dinero Ese también es otro extremo Siempre hay que mantener Un precio del mercado O sea Si vos te vas al súper Un ejemplo Si te compras Un yes yes Un yes yes Difícilmente compres Por los mil guaraníes Pero quizá en algún lugar Te cueste 700 Y otro lugar Te cueste mil Vos sabés que Dos mil no te va a costar Sabés que tampoco Te va a costar Doscientos guaraníes Entonces hay que mantener Un precio equilibrado Con la competencia Yo siempre hago Mucho análisis de mercado Y veo Hago un promedio Cobro obviamente Porque tengo más de Diez años de experiencia En el rubro Más Son como trece O quince más o menos Entonces Tengo que cobrar Un monto razonable Pero tampoco hacer Que sea inaccesible Porque como te digo Hay lastimosamente Empresas que hacen Que una solución De una computadora La soldadura de un cable O simplemente La limpieza de un puerto Mejor dicho De una ranura De una memoria RAM Te hacen un precio Impagable Y lo peor Es que no son sinceros Con la gente Que no le cuentan El problema que tuvo Sino Le solucionan Y le entregan Pero el cliente Necesita saber Cuál fue el problema Para evitar Volver a cometer Errores Muchas veces Futuros Y también Para saber El cliente También necesita saber No es necesariamente Que vos le decís Mira ya Es su derecho Es su cosa Es su derecho Obviamente Va a haber clientes Que no le importa El problema o no Pero en general A la gente Le gusta saber Cuál es el problema Porque a la hora De la verdad Así también A vos Te genera repercusión Como si vos Te viene un cliente Y le arreglas Le decís Toma ya Anda nomás No es lo mismo Que si vos le decís A un cliente Mira tenías este problema Esta cosa Tanto esto costó Y esto es lo que Él causó Esto es probablemente Lo que causó Y si evitas esto Probablemente Tu digamos Una computadora Te va a ahorrar Mucho más tiempo Pero para ir cerrando Más Víctor Con el volviendo Un poco otra vez Con el tema De la falta De conocimiento Para vos Como ves Ves que está Progresando más ¿Hace cuánto Vos tenés Este negocio? Y legalmente Este negocio Que yo tengo así De manera independiente Hace apenas 3 años Que tengo Piper Como marca Y como negocio 100% independiente Anteriormente Trabajaba para otras Empresas Bueno Lo que quiero saber Es tu pregunta concreta Porque me dijiste ¿Hace cuánto tengo? Hace 3 años Era para establecer Nomás si es que Vos ya venís Observando este mercado Hace rato Entonces un poco Antes de la pandemia Lo que empezaste Este negocio De forma independiente Y decime Te dio la impresión De que Después de iniciada La pandemia El tema De por lo menos La gente Metiéndose en el ámbito Informático Se disparó más O se mantuvo Nomás Porque al menos En mi caso Particular Como yo Digamos Que seguramente Pasa vos Manejas la mayor parte De las cosas informáticas En tu casa Entonces no ves una diferencia Porque todo Cualquier cosa que pasa Te recae a vos Tal cosa no Ah bueno Esto nomás es Igual Y ya Estás Como se dice Yo creo que De la pandemia Lo que pasó Fue se desnudó El desconocimiento Que la gente Tiene acerca De cuestiones informáticas Y a la vez Ayudó que mucha gente Si pueda meterse En ese mundo Pero La pandemia Para mí Desnudó completamente La ignorancia general Y muchas veces A la gente Le cuesta Escuchar Esa palabra Ignorancia Porque toman a mal Yo soy ignorante En muchos aspectos En muchos ámbitos También La informática Es muy grande Claro Todos somos Todos somos ignorantes En algún aspecto u otro Nadie es un experto En todo Y para ir finalizando Más Víctor Entonces Y si Nadie nunca va a llegar A ser un experto En todo Hasta los expertos Como se dice Hasta los expertos Como se dice Son expertos En esa área Pero no son La última palabra Y para ir finalizando Víctor Decime Tus redes sociales Así Para que te puedan Contactar la gente Y Una última Pregunta nomás Vos A vos te parece Que este problema Que estamos teniendo Tiene alguna solución Fácil O es cuestión De educación Normalmente Como La mayor parte Digamos que El 90% del problema En nuestro país Es educación A la hora La verdad La cuestión Es que la gente Tiene mucho Mucho miedo Yo creo que Tiene mucho que ver Con la educación Pero hoy en día Estamos A un click De tener cualquier Tipo de conocimiento O sea Estamos A una distancia Muy corta De saber las cosas Yo creo que Es mucho también Que la gente No se atreve A veces A aprender Cosas nuevas Entonces creo Que tendría que Empezar con un cambio Individual De todos Porque Todos los grandes Cambios Son Pequeñas Individualidades Sumadas Entonces creo Que deberíamos Todos De esforzarnos Un poquito más En aprender Muchas veces Yo sé que a veces Estamos tipo Con nuestras cosas Y no queremos Hacer eso Pero Hasta yo Que soy Profesional En el área Informática Hace más de 10 años Todos los días Mínimamente Una hora Me pongo a leer Acerca de inteligencia Artificial Completamente de acuerdo Estoy Víctor Tenemos que Es cuestión De que cada uno Empiece por sí mismo No podemos decir Que no entendemos De algo Sin que intentamos Pero bueno Genial Víctor Muchísimas gracias No gracias A vos Y que por tu espacio No hay problema Reiteranos Tus redes sociales Víctor Así vamos Finalizando Este segmento Por ahora Sí En Facebook Estoy como Víctor Manuel Vera En TikTok Estoy como Víctor Enseña Ahí lo que A veces me olvido No le miento Aprendiendo con Víctor Porque cambié el nombre Aprendiendo con Víctor Y si ponen Piper En Facebook O en Maps Les va a aparecer Primero Mi local P-Y-P-R Piper Y de ahí Tienen toda mi información Tienen mi número De celular Por cualquier duda O lo que sea Yo suelo enseñar Gratuitamente Cómo hacer compras En línea Enseño gratuitamente Y enseño también Cobrando para la gente Que quiere venir A mi local Y me dice Yo quiero que me acompañes En mi primera compra Entonces Le cobro chiquitito Por un poco de tiempo Yo no quiero cobrar Por eso Yo no quiero cobrar Yo quiero enseñar gratis Pero a veces Hay que no podemos Hay que ponerle un costo También de repente Víctor Porque es tu conocimiento Si bien vos Estás ayudándole a la gente Esa gente Que viene a tu local No es que solamente Estás usando tu conocimiento Sino también tu tiempo O sea Estás cobrándole Por ese pequeño tiempo Que te da Pero bueno Muchísimas gracias Víctor Porque otra cosa Vamos a estar Contratándote otra vez